¿Quién no sé todavía por qué me hiciste ser tú? Es como la fiebre cuando crema, si me da un bebé que me has tenido su mirada sin tu vida, cuando tengo guardas mi secreto, será por ti, será por ti, será por todo lo que vivo. Hasta el amanecer. ¿Quién no sé todavía por qué me hiciste ser tú? Será por ti, será por ti, será por ti, será por ti. ¿Quién no sé qué me hiciste ser tú? 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 ¡Gracias! ¡Maitro, maaitro! ¡Gracias!